Esta noche la vamos a gozar, con Jesús de Nazareno Esta noche la vamos a gozar, con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo, para que esta noche se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo, para que esta fiesta se ponga buena Si, 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 lo vamos a gozar, si, 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 lo vamos a gozar Esta noche la vamos a gozar, con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo, para que esta noche la vamos a gozar, con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo, con mucha alegría a todos Invitamos al Espíritu Santo, con mucha alegría a todos Si, 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 lo vamos a gozar, si, 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 lo vamos a gozar Si, 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 lo vamos a gozar, si, 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 lo vamos a gozar Esta noche la vamos a gozar, con Jesús de Nazareno